Buenas, buenas. Bueno pues si os vais pensado de que yo voy a explicar el vídeo, empezáis mal Esta vez lo explica un compañero mío, bueno si no entendéis bien su acento es porque es andaluz No se vayan sin comentar, suscríbete a mi canal y te doy una calletita, y sobre todo puntúa manita arriba Bueno, acción Hola gente, bueno pues os voy a traer un tutorial de como hacer un, como descargar el lefordeador Os daré cada uno de los pasos, como descargar las versiones, actualizar el parche Y jugar online mediante Garena Bueno, pues primero vamos a mi página, que lo pasaré en el link Vamos a tu navegador preferido Y le damos a primer link a descargar el lefordeador Dos full, sin versiones y estandalones Después aplicaré para que sirven los estandalones y las versiones Le damos A ver, a ver, a ver Y le damos a download o a descargar Una vez que hayáis descargado el archivo Le dais a abrir Y le dais a off Y saldrá esto Una vez que descargado, le descargará completo y eso Yo ya lo tengo descargado Bueno, le dais a abrir, carpeta contenedora Y con todos estos archivos Parecen mucho y parecen difíciles de De todo ponerlo junto así Pero no, hacemos todo esto Como parezca más fácil y muchas maneras de De descomprimir Yo lo hago de esta manera Y yo le doy a extraer el fichero Ustedes donde queráis guardarlo En extraer aquí Extraer el fichero en cualquier lado Por ejemplo, yo le doy a extraer el fichero Esperábamos a ver si esto carga Y lo guardé en el escritorio, en la carpeta Le forded a dos Y le doy a aceptar Yo lo cancelo porque ya lo tengo extraído Una vez que lo hayáis extraído Estará todo esto aquí Y os saldrá menos cosas Porque yo ya tengo metido todos los estandalones Y todo el rollo Bueno, cierro esto Después os pasaré a otra página Que es esta El Gami Extreme Para descargar las versiones y el estandalone Nuestra última versión Es la 2.5 A ver, a ver Bueno, aquí cuando descarguéis el juego No tendrá ninguna versión Lo que tendréis que descargar es un Master of Data Que pesa 3.2 GB Ahora mismo el Master of Data es de la 2.102 Y le dais descargar O por U-Torrent O por Mediafares O por otro link que hay Por Mediafares Esos son cuatro partes Y por U-Torrent Ya todo seguido Yo os recomiendo descargarlo por partes Porque os lo vais a descargar mucho más rápido Bueno, una vez que haríais descargar el Master of Data Que lo tengo yo por aquí Donde lo hayáis guardado Yo he guardado aquí Vamos a ver Esta carpetita Estas cuatro partes Extraís Estas cuatro Le dais así Y le dais a extraer Extraer fichero aquí Y una vez que hagáis eso Le dais a clic aquí Dos clics Esperamos a que se cargue Va a tardar un poco Y después este de aquí abajo Yo lo voy a abrirlo Para enseñaros más o menos Este sería Cuando descargué Master of Data Estaría en esta versión Pero ahora mismo la última versión Es la 2.105 Y yo os recomiendo que siempre Estéis en la última versión Para poder jugar online Con la gente Bueno, veo que ya se ha cargado A ver si se abre Es que pesa mucho esta versión Y tarda en abrir Bueno, una vez abierto Le dais aquí a Net Le dais a aceptar Las condiciones Y lo direccionáis al juego En el escritorio Le dais a aceptar Y le dais a install Yo lo cancelo Porque ya lo tengo Ya lo tengo Y después En este Que es lo mismo Hacéis lo mismo Bueno, lo cerramos Y después Ya tendremos esta versión Bueno, seguimos avanzando En más versiones Que sería esta Aquí hay tres tipos De limpa Descargada Por Medifare Por Direct O por Mirro Yo siempre lo descargo Por Medifare Bueno, descargáis La versión Por versión Por versión En orden Siempre en orden Una vez que le hayáis Descargado una versión Yo tengo aquí esta Le dais a ejecutar Y hacéis lo mismo Lo direccionáis A la carpeta Donde esté vuestro El juego Yo le doy a cancelar Porque claro Yo ya lo tengo Yo todo Ya todo hecho Bueno Una vez eso El juego Ya está en esta versión Pero no lo podréis abrir Porque tenéis que actualizar El estandalone 5.3 Que es aquí Estandalone Aquí está Bueno Yo creo que lo tengo por aquí A ver Lo voy a buscar El estandalone Si, lo tengo aquí Bueno Pues lo abréis Ejecutar Aquí creo que hay un problema Es que a alguna gente Con este estandalone El juego le da De funcionar Y tendréis que descargar Otro estandalone Yo mi página Que tengo otra página Donde estarán Otro tipo de estandalone Bueno El estandalone Está ya aquí abierto A ver si se abre Le dais a net A aceptar las condiciones A net Siempre a este Que siempre esté señalado a este Esto no hay que tocarlo Esto tampoco Y Le dais aquí Y lo direccionáis Otra vez Al juego Y le dais a aceptar Y a install Después Os pedirá que pongáis un nombre Y el idioma Bueno Con esto ya estaría todo listo Para poder jugar Ahora voy a explicar Como poner el juego En español Abrir la carpeta Y después saldrá esto Control Panic Le dais a abrir Esperamos a que se abra Y aquí está Para cambiar el nombre Y el lenguaje Ustedes le dais Y lo ponéis en español Ya sabréis Más o menos Como es Esto para poner un avatar En la foto Del juego Yo nunca le he dado ahí Ni nada Y estas tres cosas No sé para qué son Aunque No No lo utilicéis Porque no sirve para nada Y bueno Esto es todo Y después Pasaré a otra página Que es para descargar Para descargar cosas Para El L4 de A2 L4 de A2 Addons A ver Aquí O podréis descargar Campaña Nuevas armas Y de todo Ustedes le dais a L4 de A2 Y por ejemplo Le dais a campaña Y os darán un montón De campañas Para descargar Después Mods Para armas Nuevos personajes Un montón de cosas Lo tendréis aquí Bueno Cierro esta ventana Ahora voy a explicar Como iría a Garena En mi página También tengo Como descargar Garena Que está aquí Bueno Una vez descargado Garena Que lo tengo yo aquí Le dais A opciones En opciones Aquí a la lupa Buscáis La aplicación Del L4 de A2 Que lo tendréis En el escritorio Y si no lo tenéis En el escritorio Lo ponéis En el escritorio Aquí Y le dais Aquí Y abrir Una vez abrí Tendréis esto Y después Tienes que poner Los parámetros Que los parámetros También los tengo Puesto en mi página Para También Que salgan Los servers Modo LAN Y todas esas cosas Y le dais A aplicar Y después Le dais A empezar juego Si queréis jugar Online Siempre tenéis Que empezar El juego Desde aquí Nunca desde el escritorio Porque no saldrán Ningún servers Nada más saldrán Bueno si saldrán Servers Pero yo recomiendo Empezar desde aquí Porque podréis jugar Con la gente Que haya aquí Ahora mismo Hay poca gente Porque es por la mañana Y entonces Como esta gente Casi toda Sonda Argentina Y todo eso Es temprano Y hay poca gente Pero Como veis Hay más salas Como el de Europa Que hay mucha más gente Pero yo siempre me voy aquí Porque es la que hablan español Bueno Yo creo que Esto ya es todo Que si tenéis Alguna duda O algo No votéis mal Por favor Comentad Decidme Que problema tenéis Y yo la resuelvo Como sea Pues bueno Ya sabéis Suscribirse Y si podéis Por favor Necesito suscripciones Para animarme A hacer más vídeos Visitar mi canal Donde encontraréis Muchos vídeos Como eso de Conloquendos Con caídas graciosas Y bueno Si tenéis alguna duda O algo que comentar O queréis ayudar En mi página web En subirla o algo Lo comentáis Me dais un privado Lo que sea Y bueno Esto es todo por hoy Adiós Y suerte Que os paséis Un buen día Bueno gracias compañero Me ahorrastes Mucho trabajo Espero que os haya gustado El vídeo Haré otros vídeos Jugando yo Al F4 de A2 Y con un poco de alegría Con mis amigos Loquenderos Estás invitado A comentar Suscribirte Y puntuar bien Adiós